Hola amigos que tal, hoy vamos a preparar una crema de zanahoria con tocino, una crema que va a estar muy sencilla, fácil y sabrosa Los ingredientes que usaremos para esta receta van a ser zanahoria fresca, crema entera, cebolla de rabo, un diente de ajo Leche entera, mantequilla, un poco de tocino, sal y en esta ocasión va a ser opcional el aceite, ya que si lo llegamos a usar o no, ya es decisión de cada uno Bueno, vamos a limpiar nuestras zanahorias y después las vamos a cortar para poder seguir con los otros ingredientes Tomamos una zanahoria y lo único que vamos a hacer es con el pelador, quitarle todo lo que sería la cáscara Esta que está, diríamos, ligeramente manchada, ya la tenemos así Vamos a cortarle nada más las puntas, la vamos a reservar, aquí mismo vamos a hacer lo mismo con esta otra Y ya que tenemos dos peladas en este caso, lo que vamos a hacer aquí es quitarle las puntas y empezar a cortar Para que sea más fácil cortar el corte, vuelve la redundancia, vamos a cortar a la mitad y nuevamente a la mitad Ya que tenemos así el corte, otra vez a la mitad y en estas mitades vamos a hacer este otro corte Miren como nos va quedando, otra vez Y ya tenemos el corte listo de una zanahoria Volvemos a hacer lo mismo, se corta a la mitad, otra vez a la mitad Y se empieza a hacer este corte Vamos a usar solamente tres zanahorias, de nuestras cinco que tenemos aquí, para cortar y dos vamos a usar para licuar Ya que tenemos la zanahoria cortada, vamos aquí a cortar estas Aquí no importa el tamaño que le vayamos a cortar, porque estas van a ir licuadas Y lo que queremos es que se cocinen en agua hirviendo Vamos a colocarlas aquí, con cuidado Y vamos a dejar que se sigan cocinando Hay que tener precaución, ya que estas se van a cocinar más rápido que estas Así que hay que tener precaución, de que como agregamos aquí toda la zanahoria Y es un corte diferente, las grandes van a tardar un poquito más en cocinarse Que las que están cortadas Bueno vamos a dejar que se cocinen, para poderlas licuar Como ya he estado hirviendo por algunos minutos, lo que vamos a hacer aquí es retirar del agua unas piezas Y con un cuchillo vamos a tomarlo Y si vemos que se puede enterrar fácilmente, quiere decir que ya esta cocinado Tanto las piezas grandes como las pequeñas Esta muy suave, ya las podemos retirar para que no se nos sigan cocinando de más Mientras nosotros dejamos enfriando nuestra zanahoria Vamos a cortar nuestro tocino Yo les recomiendo siempre usar el tocino ahumado, porque es el que tiene menos grasa Y si tiene un exceso de grasa, se la podemos quitar Como aquí se puede ver Le vamos quitando la grasa Que va a ser muy fácil Y ya una vez que se le haya quitado, ya podemos cortar nuestro tocino Este va a ser un corte muy sencillo Vamos a cortarlo de esta manera Como esta ligeramente delgado Vamos a hacerlo de esta manera Y vamos a hacer otro corte Y lo cortamos ligeramente grande Porque la carne tiende a hacerse más pequeña el corte A la hora de que se vaya cocinando Y lo que nosotros queremos es que esté un poquito grande el corte A la hora de que sirvan el platillo Por eso hay que cortarlo un poquito grande Porque esto se va a ir encogiendo O va a ir reduciendo el tamaño Mientras se vaya cocinando Bueno, ya que está listo Lo vamos a reservar Y vamos ya a poder empezar A hacer nuestra crema Ahora vamos a empezar a hacer la crema Vamos a cortar nuestra cebolla en dos partes Como aquí ya la tengo Agregamos la cebolla El diente de ajo La zanahoria Vamos a agregar la crema Toda nuestra crema entera Y nuestra leche Le ponemos un poquito de sal Y todo esto lo vamos a licuar Aquí está lista ya Vamos a poner una olla a calentar Para poder empezar a cocinar nuestra zanahoria Vamos a ponerle un poquito de mantequilla Que se nos derrita bien Y vamos a agregar nuestra zanahoria Primero agregaremos nuestra zanahoria Y ya después vamos a agregar nuestro tocino Para que nuestro tocino no se nos haga muy pequeño Como yo les había dicho Agregamos nuestra zanahoria Y la vamos a freír Con nuestra mantequilla Este lo podemos hacer a una temperatura media alta Y ya cuando veamos que la temperatura está subiendo La bajamos Y la vamos graduando Para que no se nos vaya a quemar nuestra mantequilla Le vamos a agregar una pizca de sal Hay que tener cuidado en usar la sal Ya que nuestro tocino es salado Hay que tener cuidado con eso Bueno, ya que está frita nuestra zanahoria Vamos a agregar el tocino Y lo vamos moviendo Miren como se van cocinando Nuestros ingredientes Yo les había dicho Que si querían usar un poquito de aceite Lo pueden hacer Pero como el tocino tiene grasa Aunque le hayamos quitado la grasa Todavía tiene un poco de grasa En su misma carne Este va a ir sobitando La poca grasa que le va quedando Así que es un poco probable usar nuestra agua Un poquito más de aceite Bueno, ya que está cocinado Vamos a agregar nuestra crema de un solo golpe Y lo vamos a cocinar Esto a temperatura media, media baja Para que no se nos vaya a desparramar La vamos moviendo Continuamente Para que no se nos vaya a pegar Y ya que vaya a soltar El hervor Ya va a ser difícil Que se nos pegue Hay que tener cuidado De que no Cocinarla a una temperatura Muy alta Y tampoco Cuando vayan a hacer ustedes Una porción muy grande Tengan mucho cuidado En no usar demasiada grasa Porque el exceso de grasa Hace que nuestra crema Se nos llegue a cortar Así que tengan mucho cuidado De cuando hagan una Porción muy grande No Usen demasiada grasa Bueno, vamos a dejar que se cocine Checamos el sazón Si ya tiene buena sal Lo vamos a dejar así Mientras Que se vaya cocinando lentamente Miren Como aquí ya Ha empezado a romper el hervor A una temperatura Media baja Vamos a bajarle un poquito La temperatura Para que se siga cocinando Y ya que esté Bien sazonada Nuestra crema Que ya tenga buena sal Y tenga una Consistencia adecuada Vamos a apagarlo No queremos que quede Muy aguada Pero tampoco queremos Que quede muy espesa Vamos a Dejar que se siga Cocinando unos minutos más Y ya la vamos a poder Retirar del fuego Para poderla servir Y bueno amigos Aquí está lista Nuestra sopa Esta sopa La pueden usar Como para una Pequeña reunión O una pequeña fiesta Les va a quedar muy bien La podemos acompañar Junto con Su panes Si ustedes desean Para que también Le dé un excelente sabor A nuestra sopa O a nuestra crema Que tenemos aquí Bueno amigos Esto es todo por hoy Recuerden suscribirse Activar la campanita Para que les esté llegando Las notificaciones De los nuevos videos Que se van a estar subiendo Recuerden Compartir el video Aunque sea con una sola persona Dejar su like Y recuerden que La lista de los ingredientes Se encuentra en la descripción Del video ¡Gracias!